Y las manos de ir arriba haciendo palmas En la casa de... ¡Vamos! ¡Cumbia! Y así lo bailas Cantamos arriba, dice Y leía, aún no pecando me besaba Me fascinaba, me embriagaba Y aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama De insinuaciones y arrugabas Nuestras primeras caricias de amor ¡Oíse! Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice reivindicar Que yo había otro amor Un amor sin gotero Que a mi vida trastornó Un amor sin medida ¡No! La hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo había otro amor Un amor sin gotero Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Na, 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 no, no Sigue navegando